¡Hombre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uy, qué bueno, eh! Venga, trae. Vamos a celebrarlo por aquí. Muy buenas, amigos. Aquí estamos otro día más. Me he venido a probar un cebo que yo ya conozco hace tiempo. Para los que no lo conozcáis, es un pan buenísimo. Ahora os enseño la textura que tiene, la hebra que tiene, y es espectacular. Bueno, mirad. Ahí está el escenario. Mi puesto, ahí está. He venido con dos compañeros, José, que va a pescar surcastin, y Josué, que ahí lo tenemos a mi vera. Así que empezamos. Ahora os enseño el pan, que es un auténtico espectáculo. Y a ver cómo va la jornada. Esperemos que ven. Hay unos 5 metros o más de profundidad. O sea que me encanta. A ver qué sale hoy. ¡Vámonos! 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 Bueno, amigo. El escenario está espectacular. Cosué ha sacado algo. ¿Qué ha sacado? Ah, una vidrieraica, ¿no? Un raspallón. Pues no sé, tío. Bueno, que estás con pienso, ¿no? Sí. Estás con masilla de pienso. Buena caña. ¿Cómo va la Cephyr? Cephyr Master. Para un máster como tú. Bueno, amigos. Mirad, este es el pan que os digo. Es un pan de trenza. El método de preparación es media hora en agua. ¿Vale? Aproximadamente. Y se nos pone, pues... El pan se pone el doble. En fin, aquí tengo ya uno preparado. Y tiene una consistencia y una hebra espectacular. ¿Vale? Lo suyo es que lo dejemos media hora en agua. Lo escurrimos bien, 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 bien. Y después lo tenemos preparado para coger las hebras que salen del mismo pan. ¿Vale? Este lo tengo congelado, que me sobró el otro día. Pero podéis ver. Mira, 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 mira. Ah, fíjate. Fíjate qué hebra más buena. ¿Vale? Esto se clava, se gira, se repincha en el anzuelo. Y, bueno, va espectacular. Mirad qué escenario más bonito. Mirad qué escenario más bonito. Ahí va, mira. Ahí está. Ahí tenemos la primera lisa, mirad. Mirad, mira qué bonita. Preciosa. Con el pan. ¿Eh? Ya habéis visto la efectividad del pan, ¿eh? La maravilla. ¿Toma el agua? Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué es que? Comienza. Un sarquico pequeño. ¿Va a robar? No creo que no. Ah, va de la boca, va de la boca. Míralo. Ahí está. Un sarquico pequeño. Ahí lo tenemos, con el pan. Está funcionando a la misma maravilla. Venga, vamos al agua. Parece el mismo, ¿eh? Parece el mismo de antes. Mira. Parece el mismo, pero están comiendo el pan súper bien. Mira. Ahí lo tenemos. Vamos al agua. Ahí va. Acá abro, dice. Este grave. ¿Qué sabe el verano, pero sí? ¿Qué sabe el verano, pero sí? Mira. Mira bien, ¿eh? Que doble esa caña, ¿no? Bueno. Mira qué lisa más bonita. Cuarterona, ¿no? Un poco más. Mira. Ahí lo tenemos. Muy bonita. Vamos al agua. Aquí la soltamos, mira. Ahí se va. Ah, que suelo por aquí Otro salgico, hoy están saliendo, son pequeños, son pequeños, pero mira, otros, parecen los mismos, pero no, son distintos, ahí está, vamos a quitarle esos anzuelos, ahí está, vámonos a la huica, ahí se va. No, 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 no. Bueno, más que los otros, pero... Ahí lo tenemos. Vamos a quitar. Ahí está. Un poquito más grande que los otros, pero que va al agua. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Aquí abajo en la descripción os dejaré donde podéis encontrarlo. Y nada, llevo ya, creo que dos lisas, 10 argos, 8 o 10 argos, un raspallón, en fin, está yendo bastante bien. A ver cómo van mis compañeros. José, ¿cómo vas? Bien. Montando el anzuelo. Montando el anzuelo, ¿no? Sí. Mira que aire fico tiene aquí de cara, no está mal, eh. No. Ahí están las canicas hechas. Este lado viene de cara, y para donde estoy yo, a ver, al otro lado, aquí tenemos el escenario más cómodo, más calmado, la verdad. ¿Qué le estás poniendo, José? ¿Langostino? Un buen pedazo de langostino. Un truco que vi, que es, como el langostino tiende a cebarse para acá, el anzuelo siempre para el otro lado. Anda, mira, claro. Para que tire. Aquí se escondería. Así se esconde. Se encoge, ¿verdad? Ponerlo ahí. Ahí está. Claro, claro. Porque tiene siempre la muestra. Sí, sí, sí. ¡Joder! Truquillo, del José. Sí, sí, sí. Bueno, amigo, invasión de Zargo. Ahí está. Invasión de Zargo. Vamos. Vamos al agua. Vamos. Vamos. Me parece un bufo Ahí lo tenemos Como están entrando eh, vámonos No, 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 no Cómo están entrando ¡Suscríbete! 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 ¡No me parece que no grabe! ¡Una piquita al pozo! ¡La captura del día! ¡Muestra nada! ¡Muestra nada! ¡Qué colores! Esto es lo único que deja el Emilio. Esto es lo único que deja el Emilio. Bueno amigos, mirad. Ahí tenemos. Otra lisa que acaba de salir. Mirad la cola que lleva. ¿Qué le pasa a esta? ¿A qué le pasa algo? Algún ataque de algún pescado o algo, no sé. Ahí está. Esto no parada. Está el día espectacular. Mirad. Para el aire incluso y está mejor. Le he quitado fondo porque están entrando más arriba ahora. Y he sacado unos cuantos. Vamos a ver si seguimos. Bueno amigos, voy a coger un poco de pan. A ver. Una buena molla voy a coger por aquí. A ver. ¡Qué hebra tiene esto! ¡Madre mía! Mira, mira, mira. Espectacular. Voy a darle un poco de pan aquí a mi amigo Josué. Que está por aquí pescando con masa de pienso. Y no hay manera. A ver. Por aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. A ver. ¡Oh! ¡Qué guapo! Corcheo Murcia, señores. Corcheo Murcia. Qué guapo está. Queda súper bien, eh. Nueva equipación. Aquí estrenando equipación. Chulísimo, ¿no? El cuerpo de modelo. El cuerpo del delito. El cuerpo del delito. Sí, señor. Está guapísimo. Mira la lisa. Qué chula sale ahí. Qué colores tiene aquí, eh. Buah. Espectacular. Guapísimo. Mira, hasta que no saques un pescado, una lisa buena, no paro. No voy a parar de grabarte. Venga. Ahora está en el sitio el corcho. A ver si se ve. Te vas a quedar sin memoria. Sin memoria, ¿no? Venga, ahí está el corcho. Ahí se ve. Amarillo. Mira, mira todo lo que hay aquí. Mira, mira. Está lleno de lisas pequeñicas. Mira, 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 mira. Ole. Venga, el nodo. El nodo que no falte. El nodo que no falte. ¡Captura! ¡Vamos, captura! Vamos, José. ¿Qué has sacado? ¿Qué has clavado? Cuidado que está allá abajo, eh. Ah, es pequeño. Sí. Es un sargo, eh. Es un sargo, míralo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ha cambiado la suerte. Ha cambiado la suerte con el pan. A ver. Atrezao. A verlo. Están saliendo muchos de estos, eh. Peñines, pero bueno. Es un pequeño, pero bueno, bien, eh. Nos divertimos. ¿Te diviertes? Sí. Ahí está. La vuelta al corcheo. La vuelta al corcheo de Josué. Sí, señor. Sí, señor. Se está aficionando. Vámonos al agua. Ahí va. Perfecto. Vale. Ahí va. Un grosalguico, ¿no? Vamos a cogerlo por aquí. Ahí está. Mira qué bonito, eh. Hay mucho texto, eh. Mira. Qué bonito, eh. Vamos a soltarlo. A ver. A ver. Le quitamos el anzuelo. Ahí está. Mira qué bonito. Vámonos al agua. Mira. Yepa. Ahí se va. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hombre! Ahora sí. Ahora sí. Es bueno, eh. Venga, trae. Vamos a salabrarlo por aquí. Ese es bueno. Yo creo que es el más grande que ha salido. Y ahí me están picando. Madre mía. Vamos a intentar salabrarlo por aquí. A ver. Y con poquita agua pisto, con menos agua. Tranquilo, tranquilo. Qué bueno. Dale su tiempo. Mi corcho está hundido. Voy a tirarle, a ver. ¡Ay! Casi, eh. Venga, vamos. Hazte con él. Josué, vamos. Cuidado que se te mete la piedra, eh. Para arriba, para arriba. Sin miedo. Ahí. Ahí está, eso. Eso es. Ahí está. Vamos para arriba con él. Está disfrutando, eh. Lo está disfrutando. Qué gola se ha movido ahora con un barco. Venga, va. Vamos, ahí lo llevas. Ahí lo tienes. Para arriba, para arriba con él. Sin miedo. Sin miedo. Para arriba. Sin miedo. Cuidado con la piedra. Cuidado. Cuidado que se te mete aquí. Sácalo de aquí. Sácalo de aquí. Se la ha metido aquí la piedra. Venga, arriba con él. Eso. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Muy buena esta. Muy buena, muy buena. Vamos a verlo bien ahora. Están picados. A ver. A ver. A ver qué lisa ha sacado. Ponla para el otro lado, para el otro lado mejor. Ah, sí. Mira qué buena. Qué buena talla tiene esa, ¿no? Muy bien. Estrenando. Estrenando equipo. Y equipación. Y equipación. Lo lleva todo. Todo estreno, todo estreno. Muy bonita. Mira, le hemos quitado un poco de fondo. Está con un metro y medio aproximadamente y la ha entrado súper bien. Ahí está. Vamos al agua. Ahora tírala. Ahí se va. Ahí se va. Uh. Vamos. Buenas, buenas. Bueno, José, ¿cómo ves la cosa? Fenomenal. Está divirtiendo, ¿no? Mucho. Venga, a ver. Vamos a soltar por aquí unos pescadillos que hemos sacado. Venga, tírale. Está todo plagado de charco. A ver. Vamos a ver si no lo has pinchado. Vamos. Ahí está. Míralo. Mucho sarquico pequeño, pero bueno. Vámonos. Estamos aquí haciendo el vídeo para que quede bonito. Y estamos liando un tropez. Hostia. Esta es la hostia. Venga, a ver. Venga, tíralo. Eso. Es que me están pinchando los cabrones. Ya. Sabe. 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 Como no te estés quieto, te echo al gato. Venga, tíralo. Eso. Perfecto. Ahí. Aquí tenemos... Este sí que está sacando pescado. Mira, mira cómo saca pescado. Se lo acaba de comer el pescado. ¿No te lo digo? Se lo acaba de comer. Se lo acaba de comer. Se lo acaba de comer. Jornada surcasting. Se lo acaba de comer. Se lo acaba de comer. Olé, eh. Nos vamos. Un presente. Un presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comer un poquillo. Mira, un dulcecito de vez en cuando no viene más. Bueno, vamos a parar para tomar un bocaico y seguimos. Vamos a meterle alguna bola de engodo y seguimos. Bueno, vamos a ponerle el pan. Ahí. Giramos. Y ahí está. Y esto lo podemos quitar. Si sobra mucho lo quitamos, ¿vale? Ahí está. Venga, vamos. Ahí va. ¡Chudo! Mira, 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 mira. No, vamos a ver un poco. El pato, el pato, el pato. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Tío, cómo caja, tío. La ha pillado. Sí, te ha pillado, ¿verdad? ¡Chudo! Menos más que saca el sargo corriendo. Otro sarguito. Vamos, vamos. Mira que bonito Un mini mujillo Bueno amigos vamos a despeinarnos ya por hoy Un día muy bueno quitando después de la comida Ha aflojeado un poco ahora Se ha parado Se ha devolado un cubo Saludos a mi familia y a mi futuro crío Y bueno José, ¿te quieres saludar a alguien? No, hoy no Venga, saluda a alguien A mi menúa que la quiero mucho Y a su hijo también que va a ser mi hija ¡Olé! Pero bueno Tiene que celebrarlo o algo Nos vemos en el próximo amigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!